Bueno, aquí les presento a Nico. Nico es un perrito que hace tiempo no le llaman a la peluquería porque la última vez lo maltrataron en la peluquería, no lo terminaron. No sé por qué no lo terminaron, no sé qué pasó, pero hoy Nico es mi reto. Vamos a ver, la mami dice que siente miedo a las peluquerías y que por eso no lo llevaban. Entonces vamos a ver, ellos son energías, Nico es un chisú y vamos a tratar de dejarlo hermoso en el día de hoy, de hacerle entender que todas las peluquerías no son malas, que aquí lo vamos a dejar lindo, que aquí lo vamos a tratar bien y lo vamos a dejar hermoso para que su mami lo vea y Nico ahí soy muy guapo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!